Mientras tanto en Tarímbaro, Michoacán, un vehículo que había sido reportado como robado fue localizado por la Gendarmería Federal en Tarímbaro, quienes recuperaron la unidad y además en el interior de esta se localizaron varios recipientes con gasolina de dudosa procedencia. Fuentes policiales indican que la localización de la unidad ocurrió durante la mañana de este lunes, la cual se encontraba abandonada sobre la población cuto del porvenir del municipio de Tarímbaro.